Un aplauso para nuestra hermanita. Buenas tardes, como ya ustedes saben, la mayoría viene por los mares de nuestro cuerpo. A mí me dolían las rodillas y tomando el pack y el batido estoy excelente. Y entonces ahora yo también soy terapista, estoy tratando a mucha gente que tiene diabetes y estoy tratando a gente que tiene Parkinson y Alzheimer. Ahí la señora Elena Yungo y la señora Martina. Entonces están tomando el pack y el batido. Y yo sé que con estos productos A1 van a estar excelentes. Eso es todo, gracias.